La vida pasa en un vuelo de pájaros y yo pregunto por qué el mundo se está acabando. La gente viene a contar... Noche en las calles dos llevo, quiebrió mi corazón No, no puedo porque no quiero escaparme yo de aquí Busco drogas, sexo y alcohol, in me now, porque yo... Me siento solo y no hay nadie que pare mi suerte Pues yo... Tengo muriendo... Inamor... Arde en mi corazón... Vacíos que siempre existí Y camino como un fantasma sin ti Sin amor... Sin amor... Still... Still... No, no... Hay ruidos y nunca llegó Detas muy extrañas Te acercan a mí Con el frío En mi soledad Una sombra en mi espalda Me parece hablar Caminando con el gesto frío de la madrugada Por esas calles tatuadas de ron y cerveza Voy esquivando los zarpazos Que me tiran esas almas en pena Que a mí, qué pena sus penas me dan Poetas falsos que se orinan Sobre una ave abierta Anunciando así su paz Rueda y rueda la envidia Con su lengua retorcida Queriendo alcanzar una vez más El vuelo vampiresco que supo su ruta Y yo Y yo sigo aquí Ven Te invito a que descubras Lo que hay en mí Porque yo soy la locura Que tú nunca vas a poder ser Héctor Prado El ratón en la batería Charlie Calleca en la guitarra David Segundo en el bajo El vampiro en la voz El recuento de los años Para Discos Denver Muchas gracias Muchas gracias Es que yo Me siento solo Y no hay nadie Que pare mi soporte Que me siento solo Yo estoy muriendo Y me amo De mi corazón Vacíos Me siento en mi ansiedad Y camino Como un fantasma Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti En soledad Sin amor Sin amor Quiero dedicarla especialmente para Javier Rangel. Mucha gente lo conoció como el vampiro. Lo personal, lo conocí como todo y sigue siendo mi cantante favorito. Con mucho sentimiento y respeto para mi señor padre. Dice así. Ni la distancia, ni el tiempo han cambiado tu imagen, tu clara imagen. Ni otros tiempos, ni otros sueños han cambiado lo que siento. Y aunque estoy solo, y aunque tengo un chingo de miedo, yo aquí te espero toda la vida. Yo, cuánto te extraño para la banda que ya se fue, cabrón. Todo pasa, todo cambia, más la puerta sigue abierta. Y aunque estoy solo, y aunque estoy solo, Y aunque tengo un chingo de hablar, yo aquí te espero, cuando te extraño. Esperando en el frío Esperando en el frío Esperando en el frío Esperando en el frío Aunque tengo miedo Yo aquí te espero Yo aquí te llevo Esperando en el frío Esperando en el frío Esperando en el frío En el frío En el frío Poco y voy En el frío En el frío Esperando en el frío Esperando en el frío Esperando en el frío Por cortesía de la banda Otra vez despierto Solo con un trago de licor Un cigarrillo se consume Con mi vida en su interior He matado ya mis sueños Prolongando este dolor Hasta ver que se termine El recuerdo El recuerdo con tu amor Esperando en el frío Esperando en el frío Esperando en el frío Me despierto con el rostro Empapado en el frío Empapado en el frío Me levanto y miro la luna Le pregunto qué pasó Y me dice Y me dice Que fue un sueño Que ya todo terminó Pero que sigo siendo el mismo Un chavo viejo rock and roll Voy sufriendo en soledad Caminando con el viento Por la calle voy muriendo Sin tener lugar Y una sombra por las noches Me atormenta sin cesar Y me dice que me espera Que tiene un lugar ¡Gracias! 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 Me despierto con el rostro, empapado de ansiedad Me levanto y miro a la lona, yo le pregunto qué chingados pasó Me dice, no te preocupes, es un sueño y ya terminó Pero sigue siendo el mismo, un chavo viejo rock and roll Y me dice que fue un sueño, que ya todo terminó Y que sigo siendo el mismo, un chavo viejo rock and roll Rock and roll, el mismo chavo viejo rock and roll Rock and roll Me preguntó a mí Para la melancolía Gracias Una canción que dice Tú te vas, yo puedo entenderte La verdad, no pienso detenerte Sé que ahora, difícil será amar Los dos, rompimos ese pacto Decepciones, traiciones, mis pedas, quiso separarnos Sé que ahora, podremos perdonarnos Ahora mis versos, no son para ti Sé que tus besos, nunca serán para mí Tengo en la boca, el sabor de tu piel Voy a borrarla, con otra mujer ¿Dónde estás tóxica? Los dos, rompimos ese pacto Decepciones, traiciones, mis pedas, quiso separarnos Sé que ahora, difícil será amarnos Y ahora mis versos, no son para ti Sé que tus besos, nunca fueron para mí Tengo en la boca, el sabor de tu piel Voy a borrarla, con otra mujer Voy a borrarla, con más de sí Con esta rola Ya te olvidé, ya te olvidé Pues bueno, con eso cerramos Este programa que estuvo de agasajo Y uno de tantos recuerdos, de tantas historias El recuento de los años Con un fantasma de amor Y una guitarra que ya poco suena Voy de ciudad en ciudad Cantando poesías y mis penas No sé ni dónde empezó Ni cuándo vaya a acabar Lo que a veces es un sueño Muchas veces es pesadillo Regalo sonrisas durante el día Pero regresa la melancolía Y me enredo Y me enredo Me ahogo Y lloro En soledad En soledad En soledad Con un beliz de ilusiones De metas De un futuro incierto Rasgo mi alma y mis huesos Buscando estafas que no encuentro Hoy me paré en la estación Con mi fantasma de amor Escrito esta canción En carreteras de viento A veces consigo un poco de alegría Pero en la noche con mi soledad Me enredo Me enredo Me ahogo Yo lloro Sin parar Sin parar de llorar Sin parar de soñar De pensar De soñar De llorar En soledad En vuelos aventureros En los caminos de aventura Ya se va 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 Azúcar Gracias raza Chido Coop Ya se va Ya se va Ya se va